Cuando te miro, el corazón se me acelera y me hace Estoy enamorado de esa carita tan bonita, esa linda sonrisa Estoy enamorado de esa carita tan bonita, estoy enamorado de ti Tú eres la princesa del reino de mi vida y de la primavera Eres la flor más linda, la mujer más hermosa, la prenda más querida Eres la medicina que cura mis heridas por eso Yo, yo, yo necesito un beso tuyo, necesito un beso tuyo para aliviar mis dolores Yo, yo, yo necesito un beso tuyo, necesito un beso tuyo para aliviar mis dolores Cuando te miro, el corazón se me acelera y me hace Cuando te miro, el corazón se me acelera y me hace Esto si es amor del bueno, de esos que no se dan todos los días De esos que duran mil años para encontrarse y amarse en esta vida Cuando llega el amor, el alma suelta una sonrisa Y nos abraza el tiempo entre besos y caricias Cuando llega el amor, sentimos una conexión, un sentimiento, una emoción Aumenta el ritmo del corazón y por eso Yo, yo, yo necesito un beso tuyo, necesito un beso tuyo para aliviar mis dolores Yo, 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 yo necesito un beso tuyo, necesito un beso tuyo para aliviar mis dolores Cuando te miro, el corazón se me acelera y me hace Cuando te miro, el corazón se me acelera y me hace Estoy enamorado de esa carita tan bonita De esa linda sonrisa estoy enamorado de esa carita tan bonita Estoy enamorado de ti De esos que duran mil años para encontrarse y amarse en esta vida De esa linda sonrisa estoy enamorado de esa carita tan bonita Gracias por ver el video